Hola mis amores, ¿cómo están? Les cuento que me voy de viaje. Un viaje corto pero sustancioso. No les voy a decir el destino ahorita, pero sí hay algo diferente el día de hoy. Y es lo siguiente. Me voy en moto. Y bueno, este es el outfit con el que voy a viajar. Voy de copinota. Ya esta blusa ustedes la conocían porque ya se las había mostrado. Entonces, este es el bolso porque nos llevamos lo justo y necesario. Pero para esto, me voy a estar poniendo este buzo. El casco ya lo tengo por allá. Vayan dándome puntuación de cómo me veo. Llevo el cabello recogido porque recuerden que voy a usar casco. Ahí les voy a estar haciendo historias, qué sé yo. Y este es el morral. Y sí, para los que se están preguntando. Me encanta, pum, viajar. Se vienen cositas buenas. Me va a estar bonita. Es que qué bonito, es bonito. O sea, la bonitura no se improvisa. Para ti, la que son. Ahí voy con morral. Voy deportiva. Para donde nos vamos, eso es algo que voy a estar también mirando. Y es que no sé cuánto tiempo nos llevemos porque normalmente nos vamos en carro. Y como vamos suave, nos echamos siempre tres horas, tres horas y media. Entonces, esta va a ser la tarea también del día de hoy. Mirar cuánto tiempo nos llevamos en moto. Obviamente, la moto es de alto cilindraje. Aunque vamos a ir suave. A mí no me gusta la velocidad. Creo. Entonces, ahí nos vamos a estar viendo. Ahí les voy contando. Aquí les presento la motora en la que nos vamos. Miren. Bien. La mil amores le llaman. Pero no por parte mía, sino por parte de Andes. El exquisito. Bueno, para que sepan, son exactamente las tres en punto de la tarde. Y desde a partir de ahora, vamos a tener en cuenta cuánto tiempo nos vamos a echar hasta llegar a nuestro destino. Que más de uno aquí, de seguro, ya se lo conoce. De todas maneras, ahí les vamos contando. Vamos en busca de una tienda. Ojalá que esté abierta para comprar un casco. Si no, pues toca que nos vayamos con los que tenemos. Ahí les voy contando. Bien, Dios, irnos con este casco porque todos los almacenes están cerrados. Tengan en cuenta que es domingo y cierran a mediodía. Por lo menos en el pueblo donde yo vivo. Así que vamos de salida con Dios de la mano y ya saben, les vamos contando. Ok, y a todas estas emprendimos nuestro viaje. Aquí apenitas íbamos bajando loma de piedra. Ni siquiera habíamos cruzado el retén. Pero ahí vamos hasta que llegamos a Bayunca. Claro que sí. ¿Cómo que no? Este es el primer pueblo en el cual yo digo, ya definitivamente salimos de la ciudad de Cartagena. Aunque todavía nos faltaba un largo recorrido. Así que esto es cuestión de paciencia. Sin embargo, aquí le adelanto el proceso para que no se me desesperen. Como vieron, ahí en Bayunca hicimos nuestra primera parada. Y fue a comprar algo para hidratarnos porque la verdad llevaba muchísima sed. Aparte de eso, Anderson consideró que debíamos tanquear como pano y tan reñido con el combustible. Que no entiendo por qué no lo hizo en nuestro pueblo. Pero bueno, ese es él. Así como que súper especial. Por acá también nos tropezamos con lo que es la Ciénaga de la Virgen. Creo que se llama así, si mal no estoy. Aparte, miren, me pareció muy bonito lo que se ve ahí de fondo. Yo pensaba que estaban ir a bañándose, pero no. Estaban haciendo un bautizo y me llamó mucho la atención. Pero bueno, nosotros solo íbamos de pasón. Y la verdad que el recorrido era un poco largo. Aparte, créanme que ya en ese momento empezamos a sentir, ¿cómo se le puede decir? Esa parte en la que ya mucho tiempo sentado en una moto. Aparte, pues yo llevaba el bolso en mi espalda. Y siempre se me dificultaba de alguna forma. Pero bueno, decidimos viajar en moto y había que asumir las consecuencias. El caso es que aquí llegamos al Luruaco. Claro que sí, la tierra del arepita de huevo. De hecho, ese día había un festival del arepa de huevo. Donde se ponen mesas así de fila hasta el fondo. Creo que son como 50 mesas de frito más o menos. Y ahí van seleccionando la que mejor lo hace. De hecho, aumentan las ventas ese día. Aunque muchas vendedoras entre esas. La que nosotros siempre visitamos cuando vamos a comer arepita de huevo. No se va a ese festival porque dice que le va mejor en su mismo punto de su negocio. Bueno, sin tanta charla y sin tanta nada. Aquí ya llegamos a Sabana Larga. Ya estamos. Después que ya pasamos el Luruaco es que yo siento que estoy en el Atlántico. No sé, pero siempre me pasa eso. Que llego al Luruaco y cuando ya estoy ahí digo, o sea, ya estamos en el Atlántico. Siempre me pasa la verdad. Bueno, son las 5.18 de la tarde. Acabamos de llegar a Sabana Larga. A ver, aquí llegamos, nos tomamos fóticos. Y bueno, ya vamos a arrancar otra vez. Anderson ya está aquí listo, saludándose. Ahí les vamos contando que esto se pone bueno. Una vez nos tomamos las fotos, nuevamente emprendimos nuestro viaje. Y esta vez ya desde a partir de ahí se empieza a sentir cerca porque pasamos Campeche, Baranoa, Galapa y pues automáticamente me empiezo a ver ya por alrededor de estos bloques de edificios amarillos. Digo, ya estamos literal en el barrio. Vamos acercándonos cada momento más a nuestro destino y efectivamente llegamos. Entonces mi hijo estaba a correr que correr de un lado para el otro y creen que no nos había reconocido hasta que reaccionó. No, no, papi no nos había reconocido. No, no, él sí está bien. Los quiero mucho. Te amo. Que no nos reconocía. Cuidado, cuidado. Yo por eso me parecía una cara familiar con el que no estaba manejando la moto. Está. Ay, ay. Ay. ¡Gracias!